¿Qué pasa cuando un estudiante es acusado de plagio por copiar a un autor sin darle el respectivo crédito o bien copia en un examen? En este año, el directorio de la Federación de Estudiantes, o FEUR, asumió el papel de la Defensoría Estudiantil, la cual ha recibido hasta cinco casos diarios de denuncias de plagio contra estudiantes. Cuando ellos reciben la notificación, proceden a responderle a la unidad académica o a la oficina que los ha denunciado de que ya conocen el caso y que van a presentar las pruebas de descargo y proponen una fecha para una audiencia donde se puedan presentar esas pruebas. Los procedimientos se desarrollan en periodos indefinidos que pueden durar varios años. La resolución de algunos conflictos han llegado a ser acuerdos mediante los cuales los estudiantes terminan haciendo un trabajo comunal o algún trabajo adicional. La FEUR también ha recibido casos de demandas entre los mismos estudiantes u otros funcionarios. Los estudiantes se pueden acercar a la federación con el fin de ser asesorados cuando se presente alguna situación irregular con algún funcionario o con algún profesor.